Guadalajara está a escasos días de celebrar 470 años de su fundación y sin lugar a dudas la Plaza Tapatía es uno de los espacios más representativos de la llamada Perla de Occidente, la cual cumple este 5 de febrero 30 años de haber sido construida hacia el oriente del centro histórico de la ciudad. La época en que fue más o menos construida, finalmente nosotros consideramos que son efectos del modernismo, es decir, tener espacios abiertos, desprovistos de elementos de ornamentación. En Monterrey en la misma época se creó la Macroplaza y también se demolieron áreas con valor patrimonial, aquí se crea la Plaza Tapatía como extensión de la Plaza Liberación, entonces por eso, y eso sucede pues en otros lugares, entonces fue una especie de moda. Ese tipo de plazas muchas veces se olvidan un poquito también de los diferentes momentos del día en que la gente los utiliza, entonces, por un lado, yo creo que tener lugares donde haya sombra para las personas, para el peatón vamos, tener lugares también, como podemos decir, pues que sean más atractivos para los niños, ¿no? Yo creo que también, si hablamos ya del sector seguridad, tener una buena iluminación que otorgue tranquilidad a las personas que van ya en la noche, ¿no? Por ejemplo, y bueno, son algunas de las cosas que se podrían tal vez mejorar, aunque es un poquito complicado por el hecho de que ya hay algunos elementos que tendría que ser una retransformación, ¿no? de los espacios con nuevos conceptos, pero bueno, finalmente habría que adaptarlo a las condiciones actuales.